En este año, el Día de la Mujer no fue como en ocasiones anteriores donde ellas celebraban trabajando como cualquier otro día. Hoy fue diferente en Catamayo, ya que ellas decidieron marchar por las principales calles de la ciudad en un hecho que se registra por primera vez. A las 10 horas en punto, inició la marcha que fue encabezada por la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, y las concejalas Nora Arias y Mónica Vega, acompañadas de delegaciones de los diferentes establecimientos educativos gremios, adultas mayores y funcionarias de instituciones como el GAD Municipal. Recorrieron varias calles gritando consignas a favor de su género y exigiendo respeto para la mujer que sufre violencia de diferentes formas. Así llegaron hasta el Parque Central, donde la alcaldesa saludó y felicitó a la mujer que todos los días es un baluarte en su hogar y en la sociedad misma. No podemos retroceder, tenemos que seguir adelante. Es lo que debemos hacer. Por la lucha de millones de mujeres que lucharon, que luchamos y que lucharemos por nuestros derechos en todo el mundo. La primera autoridad del Cantón, además motivó a las mujeres de Catamayo a luchar permanentemente porque se respeten sus derechos. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer y todos los días, marchemos con valor, con convicción y compromiso hacia el futuro. ¡Que vivan las mujeres catamayenses! Grimaresa Reynoso de Cedillo, mujer poetisa y educadora, expresó su saludo y destacó el accionar de muchas mujeres que lucharon por su género y que ahora son ya parte de la historia. Así tenemos a Santa Juana de Arco, a María Madre de Jesús, a Sor Juana Inés de la Cruz, a María Curie, a Sor Teresa de Calcuta, a Gabriela Mistral, a Manuela Cañizares, a Matilde Hidalgo de Procel, y a una plena incalculable de mujeres que se han inmortalizado para la humanidad. Erid Rivas, dirigente de los adultos mayores del barrio Trapichillo, señaló que la mujer es un ser muy especial, inspiración de todo, fuerte y sensible a la vez. Y en nuestro querido Catamayo, con mucho orgullo y alegría, nos representa una gran mujer, la señora alcaldesa Guerrero, alcaldesa de este pujante cantón, para quien pido un caluroso aplauso a todas. Hubo también poesía. Mi homenaje es reverente y sincero, repleto de justicia y amistad, a todas las mujeres que en el mundo se sacrifican por la humanidad. En resumidas cuentas, la mujer de Catamayo dijo presente, en su día clásico, feliz día, mujeres.